Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, soy tu panita pinceladas hoy te tengo info muy pero muy positiva, me siento feliz de panita, me siento feliz porque voy a poder ayudar a la comunidad hoy estrenamos el video oficial, en este video vamos a sortear, vamos a regalar 200 armas de esta cinder fíjate el alcance, 125 metros, bastante bastante cerca, por lo cual no funciona con todos los titanes es un arma de titán, pero yo sé que muchos tienen este titán luchador, tienen un titán minos y ojo, también puede funcionar con otra clase de titanes, si te atacan muchos escorpión, se te aparece en revenant puedes mezclar una de estas armas, te puede caer bien, para tu defensa hoy te voy a mostrar un gameplay y te voy a explicar como participar, el sorteo va a durar hasta final de mes de este diciembre por allí en enero, publico los ganadores, vamos también a hacer unos directos, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres donde la gente, los suscriptores, van a tener duelos, ojo, no uno versus uno porque en esos duelos de uno versus uno, uno se esconde y el otro pues lo persigue, si vamos a tener duelos allí, de mini escuadras y el equipo que gane, se gana de una vez su arma cinder, ojo todos estos premios, lo más seguro es que los van a entregar por allí después del 8 de enero, si, más o menos calculo yo así que bueno, precaución, siempre me preguntan ¿cuándo me llega el arma? ¿cuándo me llega el arma? ya sabes que por allí, las dos primeras semanas de enero van a llegar esos premios ¿qué tienes que hacer? lo primero que tienes que hacer es darle like al video dale like, ¿ya le diste el like? ah bueno, estar suscrito en el canal eso es sumamente importante y por favor, te voy a pedir la ayuda que compartas este video quiero ayudar a mucha gente así que entre más personas participen pues van a tener chance si sabes de alguien que necesita el arma cinder compártelo el video, ¿sí? ok, fíjate tenemos un Discord donde vamos a hacer las dinámicas de los duelos va a estar el enlace en el comentario fijado para que vayas y te unas ya casi somos 700 personas en ese Discord ahorita cuando lleguemos a 1000 vamos a escoger unos mods extras para hacer de esa comunidad la comunidad más libre de toxicidad del juego de verdad que pues le agradezco a todos los mods que están haciendo allí un trabajo muy pero muy bueno y hoy pues te voy a explicar algo esta meta te vuelve manco esta meta es para mancos déjame tu opinión te hablo del Fafnir con su piloto rompe escudos te hablo del Orochi y te hablo del Revenant y del Titan luchador en sí ok en tu comentario me dejas tu opinión acerca de lo que te voy a decir a continuación y también pues si eres YouTuber déjamelo allí ojo un YouTuber no patrocinado déjamelo allí en el comentario que voy a seleccionar como unos 10 ganadores buscando la palabra clave YouTuber y no me engañen porque voy a ver el canal y si no subes nada te voy a vetar voy a colocar tu ID como para que no gane más en mis concursos sin nada de trampas nada de mentiras no hay necesidad ok fíjate hay mucha gente que llega a estos videos fíjate el Titan ahí está el Titan con la Cinder si por allí estoy haciendo algunas equivocaciones con ese Cinder pero bueno tú me dirás en los comentarios si te das cuenta mucha gente llega acá que no me conoce mucha gente pues tiene alguna idea de quién soy pero me voy a presentar a todos los que son nuevos y a los que llevan tiempo que no saben si soy parte del equipo de mentores del juego si están los creadores de contenido y están los mentores yo estoy en ambos equipos en los mentores en los mentores soy el único latino allí y de verdad que me siento feliz porque tengo chance de poder ayudar a la comunidad con estos sorteos también fui ganador de dos concursos de arte en su momento en el pasado llevo jugando más o menos desde la época antecito de Galahad si antecito de Galahad y Lancelot ellos salieron al test server y yo ya estaba jugando y bueno pues fui el primer organizador y latino como ustedes ven acá de los torneos del juego en esa época dábamos uff premios geniales déjame en los comentarios si te acuerdas de esos premios robots armas full MK1 full MK2 de verdad que fue una época muy pero muy buena recuerdo tengo recuerdos bonitos de esa época entonces fíjate porque te digo que esta meta es para mancos fíjate como está jugando todos mis enemigos y mis aliados y tú me dirás no es que tus aliados son más agresivos pinceladas yo te voy a decir que no mis aliados simplemente tienen la meta que deja muy por detrás vuelve obsoleto a la mayoría de robots por eso es que ellos siguen avanzando porque mi equipo tiene meta pero no tan fuerte porque ese es otro detalle drones módulos naves espaciales pero por eso es que ellos siguen y siguen avanzando y pues yo actualmente siento personalmente que esta meta de Revenant del Orochi y del Fafnir vuelo infinito super velocidad de vuelo el Orochi con saltos de sigilo infinitos prácticamente el Revenant imposible de destruir si no tienes otro Revenant han vuelto el juego un poco pues aburrido aburrido las peleas que he tenido yo competitivas un Revenant en contra de otro Revenant o dos o tres Revenant en contra de mi Fafnir porque no uso Revenant y bueno siento que el juego pues poco a poco la gente carece de habilidad como jugador si como piloto y depende mucho de las habilidades chetadas del robot en otra época no hacen eso de lanzarse a la baliza como kamikaze porque puede ser destruido si antes la gente jugaba de forma regresiva pero había que tener estrategia porque si te vendías te destruían acá si te vendes te salva un drone con 160 puntos de defensa te salva un escudo impenetrable te salva el face shift te salvan tantas cosas que a veces el juego se vuelve pues un poco como que monótono en ese sentido cosas imposibles de destruir si a mi me gusta el juego pero si les quiero dejar claro y no dependan tanto de Revenant no dependan tanto del Orochi no dependan tanto del Fafnir he visto muchas cuentas estoy revisando los hangares en Discord y he visto muchas cuentas que tienen dos Orochi un Revenant un Fafnir y de verdad que pues eso va a ser en su momento balanceado gente y no dependan tanto de esos robots y bueno déjame tu opinión que piensas de esto que te estoy diciendo no es necesidad de lanzar hate simplemente quiero tu opinión a veces se vuelve imposible jugar en dominio porque en dominio pues estos clanes la mayoría de clanes se ponen a jugar la meta tiene counter pincelada así que si tiene counter joder joder mira mira como estoy bailándome a estos Revenant y los estoy destruyendo si el Revenant las armas son el mejor counter me encanta con un Ravana el Fafnir el counter sería rompeescudos super letal el Hawk porque tiene dos armas pesadas y bueno el Orochi sería el antisigilo pero fíjate será que vamos a ganar será que vamos a ganar he jugado últimamente mucho ofensiva balizas porque me me divierte más esta emoción no sé gano no gano si gano no gano que hago muy para acá muy para allá no sé qué hacer y bueno de verdad que pues me ha gustado más esta jugabilidad en este modo ofensiva aunque a veces pues me salen con aliados de liga nivel y liga muy bajos y me salen aliados muy fuertes fíjense cómo le dimos la vuelta bueno este Revenant para ser sincero no sé tenía una mezcla loca una mezcla loca de armas allí no sé si funcionan pero me pareció divertido mientras el amigo estaba por allí jugándolo sí acá saco mi último robot como quien dice no me quería dejar sacar y yo dije ay se me buggeó y bueno saco aquí a mi amigo Fenrir de verdad que pues ojalá que el juego balancee estas cositas porque sé que muchos de ustedes se les hace imposible jugar en ligas altas por esa diferencia que hay de nivel sí y bueno gente espero que lo disfrutes no se te olvide dale like al video compartir el video y si llegaste hasta acá hasta acá vas a dejar ojo vas a dejar si vas a dejar un corazón en tu comentario al lado de tu plataforma de color lila si color lila púrpura bueno vas a dejar un corazóncito allí para que tengas un poquito más de chance para ganar nos vemos en un próximo episodio fíjense que me fue muy bien me fue muy bien y de verdad que me destrozaron el Fafnir muy pero muy rápido fíjense que estos son los enemigos clanes muy buenos estos clanes son muy buenos y nos vemos en un próximo episodio el sorteo se acaba a final de mes ojo los premios ya te dije en las dos primeras semanas de enero los entregan porque no sé cuántos días va a tener vacaciones la gente de Pixonic se les quede gente nos vemos en un próximo episodio bye bye